Tenemos el agrado de compartir esta conversación con dos grandes de la investigación en música popular chilena. Me corresponde presentar brevemente la biografía de Patricia Díaz Inostrosa. Ella es doctora en estudios americanos, mención pensamiento y cultura de la Universidad de Santiago de Chile. Es máster en gestión cultural por la Universidad de Barcelona. Es periodista y profesora de educación musical. Además de música. Su línea de investigación está orientada hacia la historia cultural de Chile. Las manifestaciones musicales relacionadas con la poesía cantada. Con énfasis en Violeta Parra y los cantares de la resistencia. Como también en materias de acción sociocultural y políticas públicas en cultura. Además de eso ella es artista. Participó y dirigió el grupo Abril. Una agrupación musical emblemática que formó parte de los movimientos de resistencia cultural. A la dictadura militar en nuestro país. Entre sus obras cuenta el canto nuevo chileno. Un legado musical. Yo no canto por cantar. Cantares de resistencia en el cono sur. Además de eso ella ha destacado en una carrera como gestora cultural. Dirigió durante varios años el Instituto Cultural del Banco del Estado. El Departamento de Extensión de la Biblioteca Nacional de Chile. Publicó Cultura Viva, Reflexiones Críticas Cultureras. Además de varias otras obras. Entre otras cosas que nos traen al tema que nos convoca. Ella fue curadora de la exposición de la Biblioteca Nacional de Chile. Yo canto la diferencia. Violeta Parra, Poesía y Voz. Actualmente se encuentra desarrollando un estudio sobre el discurso amoroso de Violeta Parra. Y trabaja como académica en la Universidad de Valparaíso y Academia de Amorismo Cristiano en Santiago. Muchísimas gracias Patricia. Hay algunas cosas que vamos a abrir la palabra. Pero antes de eso quería pedirle a mi compañero que presente a Rodrigo. Profesor Rodrigo Torres Alvarado. Formado en la Universidad de Chile y con estudios de perfeccionamiento en España y Francia. Es profesor asociado al Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Donde realiza docencia. Integra el claustro y es coordinador del programa de magíster en Artes, Mesión y Musicología. Dirige el Centro de Documentación e Investigación Musical. El campo de la cultura popular y su interacción con la sociedad chilena. Ha sido el ámbito principal en el que ha desarrollado su trabajo de investigación. Fundamentalmente orientado al estudio cultural de prácticas musicales populares. Desde 2003 se integra equipos de investigación sobre migraciones latinoamericanas en Chile. Abordando el estudio de las experiencias musicales y artísticas en estos contextos. Complementariamente realiza actividades en el campo de la documentación y difusión del patrimonio musical. Participando en la gestión de archivos y centros de documentación musicales. Como el Archivo Sonoro de Música Tradicional de la Universidad de Chile. Y en la edición de publicaciones especializadas como la Revista Musical Chilena de la Universidad de Chile. Ha escrito artículos relacionados con músicas inmigrantes latinoamericanas en Santiago. Ha participado en libros sobre Víctor Jara, la Zama Cueca. Y también ha escrito sobre Violeta Parra. Viene un artículo en inglés, Singing Difference, Violeta Parra en Chilean Song. Que también hay una versión en español. Así que muchas gracias también por participar. Y ahora, las preguntas. Perfecto. Bueno, como les comentábamos, este es un número especial de la revista Astrology dedicado a Violeta Parra. A través de distintas miradas interdisciplinarias. Y lo que nos interesa hoy día en esta conversación es que ustedes nos cuenten lo que cada una, cada uno ha hecho sobre Violeta. Como para irnos conociendo, como dice la canción. Bueno, yo no es una gran producción la que he hecho en torno a el trabajo artístico de Violeta Parra. Pero he estado por muchos años vinculado a conocer, a escuchar, a emocionarme, a descubrir los mundos que están ahí entretejidos, entrelazados en su sonoridad, en su visualidad, en su poesía. Al punto de que he llegado entonces a ser la parte de un horizonte cotidiano. Violeta Parra es para mí una presencia permanente. O sea, normalmente escucho a ella o leo a ella. Entonces, de un modo más concreto yo podría decir que escribí un texto que surgió de una invitación que alguna vez, años atrás, 20 años atrás, 19 años atrás, corría el mes de noviembre del año 99, a puertas del cambio de milenio. Y yo estaba recién llegado a París y me llamó una queridísima amiga, Jan Fairley, que había vivido en Chile hasta el momento del golpe de Estado, y que siempre mantuvo una relación muy intensa con la cultura nuestra. Ella es de Escocia, de Edimburgo, es su lugar de... Y entonces estaban organizando un seminario en honor a Robert Prismin, un gran especialista en la poesía hispanoamericana, y sobre todo de Pablo Neruda. Y le iban a hacer un homenaje y me dijo que si podía participar ahí, en Liverpool. Lo organizaba en el Instituto de Popular Music, en la Universidad de Liverpool. Y bueno, ya acudí por la única vez que estábamos, por lo demás, en Gran Bretaña. Y de las notas de esa intervención, que era sobre el canto de Violeta Parra y de Víctor Jara, de regreso después de un par de años y tanto acá en Santiago, pensé que era momento entonces de yo mismo dejar por escrito algunas ideas, algunas de mis aproximaciones al mundo de Violeta, que es tan enorme. Y la otra cosa que hice fue, a mí me gusta siempre trabajar en equipos, nos constituimos en los años 80, en plena dictadura, un grupo en el que participaban otros colegas, Olivia Concha, Rodolfo Arambuena, Mauricio Valdivinito, un joven guitarrista entonces, y yo, en descubrir más de aquellas músicas que se conocían poco de Violeta Parra, hasta que logramos dar con grabaciones, registros hechos por la familia de Alfonso Letelier, Jonah y su hijo Miguel Letelier Valdés. Queríamos ubicar esas cintas porque nos parecían que había algo muy importante para dimensionar a Violeta Parra, que era la música que ella hizo para guitarra sola. Hay que pensar que Violeta Parra hizo todo con guitarra en mano. Es inseparable de una guitarra la obra de Violeta. Entonces, conocer cómo ella, cuál era su mundo con la guitarra, esa es una cuestión que queríamos trabajar. Y bueno, ubicamos esas grabaciones, hicimos alguna edición en partitura de esas músicas para que pudieran ser conocidas por estudiantes de música. Y bueno, esas aproximaciones es una forma de afinar la sensibilidad personal a ese mundo que todavía sigue siendo muy poco conocido y apreciado de Violeta Parra. No olvidar que estamos saliendo de un año, el año pasado, en que se conmemoró oficialmente en nuestro país el centenario de su nacimiento, que además coincidía con los 50 años de su muerte también. Bueno, eso puedo decir de mi aproximación a esta gran artista nuestra. Mi cercanía con Violeta Parra está, bueno, como atribuye a todos los chilenos y las chilenas, sobre todo a los que nos dedicamos a la música. Es imposible en el pasado a Violeta Parra como primera experiencia. Ya sea para aprender las canciones, yo de muy joven, cuando empecé a aprender a tocar guitarra y a participar incluso de trabajos voluntarios, antes de la dictadura, en los 70, estando en el colegio, la sonoridad de Violeta estuvo siempre presente conmigo porque había gente relacionada con las amistades de mi barrio que evidentemente tenían en su sonoridad personal, en su universo musical, Violeta Parra. Entonces yo tengo esa sonoridad permanente que era esa manera de cantar, esas canciones, entonces era como bien cercano. Ni siquiera me cuestioné cómo ella cantaba ni lo que hacía, sino que era como natural. Ese fue como mi primer acercamiento con Violeta. Luego cuando empiezo a crear mi propia música o a interpretar música de esa línea, que es como la poesía cantada, como yo llamo más cercanamente, más que sigue siendo música popular, pero más cercana porque está cercana al pueblo y el acceso a la gente, pero es poesía cantada, en la cual justamente el contenido, la lírica es muy relevante. Entonces, ese género en que todos conocen la línea del mundo, lo conocen por Ila Payón, por Patricio Mans, por Víctor Jara, todos aquellos. Entonces, evidentemente cuando pertenezco ya a un grupo empiezo a tocar guitarra para otras personas, porque yo estudié guitarra clásica, pero cercana a la música popular siempre y de ahí entonces, claro, Violeta Parra vuelve a ser protagonista y a entrar en ese mundo, en el mundo de la canción con sentido, pero a la vez buscando cierta identidad musical que nos hiciera diferentes, que no hiciéramos como canciones de moda, sino que íbamos a esa complejidad de la realidad que se estaba viviendo, que a mí me tocó justamente el periodo de la dictadura militar. Entonces, el grupo al que yo hacía música estaba en esa línea. Tocábamos un poco a Violeta Parra, sí. Tocábamos más que nada, cuando tocábamos a interpretar, tocábamos a pobres autores de mi generación que a través de grupos de internet, como éramos en el comienzo del grupo de abril, interesaba que se les interpretara. Poetas que usicaban, y nosotros los interpretábamos. Esa es mi segunda aproximación. Después, evidentemente, cuando empiezo con el periodismo y empiezo a entrar, a estudiar este tipo de canciones, que eran canciones, no solamente de resistencia, sino que eran canciones que eran como una fuente. Yo veía que la canción como una fuente histórica, una fuente de acontecimientos, que a través de esta especie poética cantada que era tan popular y además tan temida, tan censurada, y también en que incitaba a la gente a emocionarse, a tener energía para ir a un mitín, y ese tipo de cosas. Entonces, ahí entré ya a estudiar como el fenómeno de la canción. ¿Por qué esa canción era distinta? Posteriormente, cuando llega la... Bueno, cuando volvemos a un periodo normal de Chile, digamos, el encuentro con la democracia, empieza a escribirse la música, la historia de la música chilena popular, como en los últimos 20 años, como todo, y empieza a hablarse de la música de la nueva canción chilena, de Yolita Parra, y un poco del periodo de Canto Nuevo. Entonces yo empecé por ahí, por el Canto Nuevo. Y lo menciono porque eso fue lo que más me incitó a buscar qué era este tipo de género musical, entrando en Yolita Parra y en las canciones, ¿no? Porque el mundo de Yolita Parra es gigantesco. El que yo estoy es la música y la poesía. Entonces, por eso, esa dimensión de la violeta es la que estoy hablando yo. Entonces, se hablaba tan poco, se pasaba como de largo, ¿no? Desde la nueva canción, desde el movimiento de la nueva canción chilena a el pop con Los Prisioneros. Entonces, y a todo un periodo, que es justamente el periodo de la resistencia, en que empezó a quedar de lado en la historia oficial. Y eso, aparte de producirme cierta decepción y rabia a la vez, empiezo a hacer preguntas. Empiezo a hacer preguntas, por qué esta canción es tan milpendiada, ¿no? ¿Por qué por momentos pasa a ser una expresión musical en la cual sirve a muchos y aman y después se olvida? ¿Por qué también es perseguida? ¿Por qué es censurada? En fin, ¿con qué nos encontramos? ¿Cuál es la diferencia entre esas canciones y otras canciones? ¿Entre esas músicas y otro tipo de música? ¿Es popular o no es popular? Y ahí, entonces, Violeta Parra. O sea, Violeta Parra es una figura que atraviesa toda la música, no solamente la música chilena, sino la música latinoamericana. Y ya en el momento que se está como descubriendo más y de hecho que hay interés más allá de nuestro territorio del cono sur o del continente latinoamericano, es universal. Entonces, ahí ya entramos a una a un artista de gran envergadura y de gran cultura. Y de ahí, bueno, entra la complejidad porque Violeta Parra no es solamente una persona que canta, ni es una folclorista. Chile conoce a Violeta Parra como una gran folclorista. O sea, los chilenos se aman a Violeta Parra. Cuando ella murió, la gente de Puerto Las Calles fue a verla, la lloró, fue noticia de primera plana porque la gente la amaba y la amaba como folclorista, como una intérprete del corazón del pueblo, de forma natural. Entonces, uno comienza a echar a Violeta Parra de esa dimensión. Alguien que tenemos cerca, alguien que amamos, alguien que nos significó. Pero ya como investigadores, entrar en ella es muy difícil. Es una tremenda complicidad. No sé si esto ha pasado a ti. Lo digo. Entrar a estudiar ella. Claro. O sea, es difícil reducirla. Y yo creo que esa ha sido la tendencia, clasificarla, ponerla en marcos que no corresponden al marco de su propio impulso, de su propio vuelo. Claro, yo creo que Violeta Parra todavía significa un momento incómodo, una piedra del sábado para la cultura oficial de este país. Incluso me di cuenta de eso el año pasado en el centenario. Quedó muy en evidencia que buscaban formatos de otra naturaleza para aproximarla, pero no por ella misma. entonces eso está diciendo algo que mantiene vigente el problema que ella misma enfrentó en vida de una cultura nacional que se construye con exclusiones muy profundas de la diversidad cultural que habita este territorio. Y justamente ahí es donde aparece el valioso y valiente aporte que ella hizo al desarrollo desde una perspectiva más inclusiva, más rica, más de diálogo entre las distintas expresiones y culturas que habitan acá. Yo por eso pienso que hay todavía mucho que hacer para abrirse a lo que propuso la propia Violeta Parra. porque siempre se puso la mirada el año pasado particularmente me pareció en esta idea del artista original que es el modo en que por ejemplo en el campo de la musicología se articula el perfil de los artistas como creadores originales como desprendidos de un espacio de un contexto cultural. Y yo creo que las lecturas para Violeta Parra están pendientes en ese plano por lo menos eso lo percibí yo ya que tú hablas de la investigación problematizarla pero en los modos que son pertinentes y claro yo creo que Violeta Parra es una artista popular definitivamente una artista definitiva de este lugar del planeta y no por ello no compleja claro que la complejidad es difícil también la verdad de la complejidad ¿no? porque es que lo popular está como visto siempre como muy fácil ¿no? muy cercano muy sencillo ¿no? es que de fácil escucha de fácil entendimiento sin embargo a mí lo que me pero yo creo que perdona pero como yo trabajo en la academia en una universidad donde la música aparece sobre todo esta mirada del modelo del arte de la música de arte europea en ese contexto la palabra complejidad parece como muy ligada a la idea que el arte puede progresar evolucionar desde lo simple a lo complejo todo el tiempo y yo creo que es una cuestión falaz para entender en realidad la creación ¿no? en fuera de esos mundos académicos y yo creo ahí que Violeta Parra claro es muy compleja pero no por la complejidad así en inherente digamos planteamiento sino que comprender a Violeta Parra es comprender un mundo cultural distinto que es negado todavía y en eso yo creo que el trabajo de Violeta Parra valiosísimo y que queda siempre como subsumido a una especie nebulosa es el largo proceso en el que ella se habilitó como parte de los diversos mundos culturales que ella logró no solamente conectar sino conocer profundamente ¿no? el mundo de la cultura campesina mestiza en nuestro país por ejemplo el mundo de las culturas indígenas que ella por lo menos hizo un intento muy decidido en eso y que menos mal que el año pasado se empezó a poner en evidencia todo eso yo creo que son las tareas pendientes que quedan digamos estamos hablando de a 50 años después dictadura cívico militar de por medio que nos hacen aparecer entonces como que claro ella está clasificada dentro del campo que se llama folclore y por lo tanto el folclore es algo que es como una música pre-moderna que en esa escala como evolutiva tan además tan desacreditada y hasta la altura de alcanzar el progreso solamente en esos términos y yo creo que el asunto que ella planteó en su propia creación es bien impresionante que a veces con prácticamente muy pocos elementos lograba hacer cosas extraordinarias esa capacidad de hacer mucho con poco me parece que está dando una dimensión de la extraordinaria capacidad creativa de esta mujer que realmente yo creo que todavía falta mucho por comprender lo que ella plasmó en su propia obra y no solamente las canciones pero vuelvo a la realidad de la complejidad yo hablaba de la complejidad además como ser humano también para desmarcarnos de la complejidad del arte yo estoy hablando de la complejidad desde eso que tú señalas de la academia y estas categorizaciones de la música y lo premoderno y todo eso sino que la complejidad como ser humano porque es como un misterio es un misterio y ahí nos encontramos con esta persona que se funde en el artista y por ejemplo yo estoy estudiando el discurso amoroso de Berta Paga estoy entrando hace rato en realidad entrando a ella como mujer como sentimiento soy de la tesis que bueno que encuentro mucho también en discusión al respecto cuando yo presento que efectivamente estuvo muy enamorada y llegar al momento de quitarse la vida tenía mucho a ver con eso y ella sufrió muchísimo y entrar entonces en esa en su obra en tanto creadora que expresa lo que siente porque es eso el que el artista como claro hay muchos artistas que han pasado a digamos a la eternidad a la memoria colectiva de todo el pueblo de lo universal generalmente son esos los artistas que están en esa contante discusión consigo mismo a eso me refería un poco como a la complejidad entonces en el caso desgarrador de la vida de tapar ella además a sí misma como que como que por momentos va por un camino y luego retrocede y toma otro toma ese otro luego tampoco le parece y toma otro está permanentemente en la disyuntiva o sea Berta nunca fue la que nosotros tenemos ahora como en el imaginario de quien es ella como que surgió bastante posterior ella va como en el camino descubriéndose a sí misma descubriéndose a sí misma es decir por ejemplo cuando empieza a hacer canciones no hacer canciones digo a interpretar la canción de la tradición cuando entra en eso y empieza a ganarse la vida con eso gusta de hacerlo porque venía de una como de una tradición de cantoras su madre en fin del sector donde ella vivió era como cercano primero es una fuente como laboral una fuente para ganarse de la vida cantando y cantaba lo que estaba cercano lo que se sabía etc bueno es como la diferencia también después entre cuando se llama como Violeta de Mayo entonces algunos hablan de la Violeta de Mayo a la Violeta Parra de hoy como en la distancia bueno ella después hace Violeta de Mayo porque descubre la música la canción española y empieza a orquetear por ahí y y entra fuertemente y se viste como tal involucra a su hija la Isabel y la viste y empieza a hacer cuenta luego que eso era muy fabricado y que era prácticamente un lenguaje franquista que no correspondía entonces se vuelve a sacar ese ropaje ¿no? el mismo ropaje que se saca cuando hay unas fotografías de ella cuando aparece como la como la Margot ¿no? vestida con los principios de la Margot cuando la Margot Oriola ¿no? que está con su traje de campesina de china ¿no? después aparece ese traje ¿no? como que se da cuenta que eso era también una fabricación que eso no correspondía y él lo bota lo desecha y se arma de nuevo y esa entonces ella misma como que va descubriéndose y rearmándose y reinventándose y es como como ese espíritu de niño que nosotros perdemos ¿no? ese espíritu de niño de estar descubriendo con una libertad y sin ninguna traba sino que ir con con toda la fuerza que tiene por ejemplo un niño que está con la idea de fija de aprender a caminar por ejemplo o de conocer o de preguntar y preguntar y preguntar ese ese asombro permanente lo tiene el ETA y entonces no le cuesta y yo lo que más digamos una de las características como que admiro de ella es que no tiene ningún o sea no le da ni se justifica ni nada sino que sencillamente desecha y vuelve a hacer ¿no? como que igual que el artista que está creando que crea algo y realmente lo encuentra malo lo desecha lo bota y hace otra cosa y no llora bajo lo que el tiempo que empleó en esa obra o sea que no sirve ella va así por la vida va así por la vida entonces eso ha sido muy complejo entonces entrando a a su hay bueno también por ciertas tesis que yo soy un poco digamos tosuda con el tema de la de la poesía ¿no? cantada que significa ¿no? ella hace es una casi de las pocas trovadoras pero yo la veo como una trovadora legítima en que no hay diferencia entre hacer canciones de amor y hacer canciones sociales y hacer canciones políticas ¿no? no hay diferencia y aplica la misma creatividad en los criterios de la misma forma y así como denuncia un gobierno cruel sanguinario por ejemplo también acusa un desamor un hombre violento o alguien que no la tardoya bueno estamos en otro lugar yo creo que esto tiene que ver con algo que también es muy propio de la familia parro que son una familia que se constituye como grupo familiar en Chillán que es una zona de frontera en el territorio chileno una zona muy rica por la interacción que hubo ahí entre cultura mapuche la cultura española todo el mundo de la cultura campesina de la picadesca ya es una cuestión que hay que ver desde una perspectiva del diálogo entre culturas y a mi parece que esta familia la familia parra familia de artistas hay que pensarla en el contexto de ese lugar también de Chillán no es Santiago es Chillán y eso es importante porque Violeta Parra así como toda su familia y así como miles de familias en la década de los años 30 40 se desplazaron a la gran capital de Chile que es Santiago y ese gran fenómeno migratorio repobló a Santiago de campesino y es como ahí se produce este espacio en Santiago de una cultura que se desplazó transumante en el fondo y la familia parra además yo por lo que empecé a apreciar digamos sobre todo en conversaciones con Roberto Parra un hermano más pequeño de Micanón y de Violeta era una familia que estuvo muy llegada por digamos miembros de su propia familia al circo popular a la carpa esta idea de los nómades de los transumantes que estaba ahí de modo que es un tipo de familia que se aleja que se aleja del planteamiento de la burguesía chileña probablemente Violeta Parra sea la artista menos burguesa que existe en nuestro país y eso me parece que es una primera cuestión chillán un lugar de frontera donde el diálogo de nuestra cultura es muy antiguo muy antiguo como se constituye ahí un polo de referencia y lo otro es la propia familia una familia que una familia de artistas que se instalan en Santiago y que van a mantener un diálogo no solamente tanto en familias sino en sus quehaceres en estas prácticas artísticas y donde lo más fuerte va a ser obviamente la música como actividad ráctica como señalaba hace poco Paty para ganarse el pan de cada día y porque cada día tenía su historia también de vivir en una especie de situación en que había que estar permanentemente resolviendo el problema ese la década de 1930 es una década de muchos problemas económicos en Chile aquí la gran depresión económica del siglo golpeó muy fuerte a la economía chilena y el mundo popular se vio tremendamente afectado por eso de modo que el canto fue como tú señalaste hace poquito una manera de enfrentar y resolver el problema de subsistir de modo que eran artistas fogeados ahí en el día a día en el mundo de la vida de la calle también eso es muy importante porque es una forma como entender entonces que en el caso de Violeta Parra los lugares donde puede existir el arte son muy diversos tiene una gama muchísimo más amplia que el arte burgués que solamente el espacio cerrado etc lugares de arte Violeta inaugura lugares de arte que antes no eran pero es la familia también y hay un diálogo que yo creo que es muy importante que fue permanente entre Violeta y su hermano mayor ni menor pero también con Roberto que era menor y como que se murieron mutuamente desde sus propios quehaceres de sus propias búsquedas de sus propias experiencias así que eso es también una forma de entender a Violeta no solamente en un modo aislado no como un artista que se forja sola sino en esta referencia de artistas hermanos y de una comunidad además con la cual ella siempre mantuvo un nexo poderoso que es la comunidad que uno puede llamar el mundo popular de modo que en ese tránsito lo que Violeta y sus hermanos también van a resolver es también hacer un puente magnífico entre la cultura popular aquella cultura no integrada al espacio de la cultura nacional a no ser que sea folclorizada y el espacio de arte y ellos se instalan ahí y realizan una trayectoria notable cada cual entonces a mí me parece que es bueno contextualizar en esos marcos la propia trayectoria de la Parra que esos viajes no terminaron sino que se mantuvieron en todas esa condición de nómada que tú mencionas y de ahí esos viajes a Europa a París una chilena en París en fin digamos que el viaje constituye una forma de entender esa trayectoria del viaje permanente no había como eso del arraigo de las cosas del territorio de no no hay problema en abandonarlo o sea de nuevo eso puede ser muy propio también de París en su etón en esas épocas claro se van cambian de lugar cambian de casa continuamente y además tener esta relación de los hermanos y estar esa teología de Roberto y de Nicanor o sea como que los tres se tenían un gran un amor intenso se respetaban muchísimo en sus que hacer y de hecho la viven sobreprotectora de el vuelo siempre estaba tratando de señalarle el camino correcto antes de no dejar de tomar el vino y eso y por otra parte también su relación con Nicanor que claro como Nicanor entra en el mundo intelectual académico y como ahí el mundo de la elite de la cultura sus amigos notables ¿no? Muita, los Rojas que están en esa época también más todo el círculo en que se movía Nicanor Parra por el ámbito universitario intelectual y de elite ella se alimenta de eso también se alimenta recibe se apropia pero no reniega de lo que es ella entonces por eso es que es como importante esa relación porque ella va descubriendo un nuevo lenguaje y su capacidad que tiene de fusionar todo eso y resignificarlo ahí es como va constituyéndose como su obra y pienso también de que ese imaginario que ella tiene con la cual se traduce después en creación también tiene que ver con esa ese acero cultural de lo que tú decías de la región de donde viene ese acero cultural por ejemplo a mí lo que siempre me ha llamado la atención y es lo que más me dedico a hacer es justamente ese sentido poético chileno la poesía está presente está ahí está los payadores están las campesinas las cantoras en la canción femenina lo que se se recoja se rescate del folclor con toda esa época de los recolectores del folclor o de los folclorólogos que venían a buscar acá vestigios incluso vestigios de España que sí encontrar acá muy vivos denotan como un uso de la palabra maravilloso sobre todo en esas zonas y no pasar también de que muchos de nuestros poetas vengan de su lado o sea Neruda nació en Parral muy cerquita de Chillán también incluso la misma Margot contó la tradición campesina de las tonadas que trae con su hermano y todas las de Linares también en un país central un poco un poco más desde el centro pero esa cultura campesina también económica pero cuando cuando entran estas conversaciones de la Carla Rodríguez esas conversaciones no se terminan jamás jamás incluso hay una entrevista maravillosa ahí en la revista Mocilar Chilena que está cuando entrevistan a Violeta en sus inicios como ya más conocida y ahí apuesta que cuando llegó de Nicanor para cuando me parece que ellos ya habían terminado con su hermana Hilda que tenían un dúo y ya se separaron y se separaron yo saco la conclusión por lo que he leído y lo que ella dice ahí en que se separaron justamente porque de eso empieza a componer y Hilda eso no le parece tan bien Hilda quiere seguir cantando las canciones conocidas o las canciones que se saben las canciones de la tradición como las canciones que estaban de moda pero sin embargo Violeta quiere incorporar sus canciones y eso se lo va a preguntar a Nicanor porque además era su hermano mayor era ya la admiraba muchísimo le preguntaba harto a Nicanor y él le dice que bueno le muestra sus buenas canciones y le dicen que ella tenía no sé canciones de ella y tenía como las dudas si Hilda tenía razón y seguía en esa línea o ella seguía componiendo así que ese diálogo es relevante quería preguntarles ahora si tienen alguna reflexión e idea sobre la dimensión de género de Violeta de esa mujer quizás de bueno de relación quizás al campo artístico quizás su relación con su hijo si han tenido alguna reflexión en torno a ese aspecto de Violeta ¿cuál es tú? no, yo no pensaba tanto en en el pero sí sí me parece que es relevante su condición de mujer Violeta Parra lo que hizo lo hizo como un como un costo enorme precisamente por esa condición de mujer el año pasado que era el centenario apareció incluso expuesta digamos casi como una figura crítica sobre ella de no haber sido una buena madre por ejemplo ese tipo de cosas y veo que todavía en nuestra sociedad opera muy fuertemente ese marco normativo que prescribe qué es lo que debe ser y hacer una mujer fue una mujer libertaria ella que tomó los riesgos que significaba además ser artista y artista sin redes sin el apoyo institucional nunca tuvo apoyo institucional salvo un momento si me parece en su vida y eso yo creo que hay que mencionarlo una y otra vez en esos tres años que estuvo instalada digamos cercana primero contratada en la universidad de Concepción por el rector directamente y porque Concepción era una ciudad universitaria un polo maravilloso en la época de acción cultural en general en el sur de Chile con resonancia internacional y ese momento yo creo que fue el momento en que le dio vuelo un impulso extraordinario a su propia a su propio motor a violeta entre el año 1957 1960 pasaron las cosas más poderosas que marcaron su recorrido como artista por lo menos en el campo musical y todo eso todos los viajes todo eso significaba renuncias a su al rol de mujer que está puesto digamos como una cuestión perspectiva por la sociedad de la época entonces más que una reflexión sobre género particularmente yo quiero mencionar lo mucho que tuvo que que hacer Violeta Parra para lograr avanzar solidariamente en su trabajo de artista muchas renuncias un camino muy doloroso de mucha soledad yo recuerdo que hay un momento y justamente en esos años fue donde hizo esta obra que quedó como el único fragmento de una obra mayor que ella pensaba como un ballet que se sabe una pieza para guitarra y el canto y su canto porque si lo dices que eso lo debería cantar una persona que ha sufrido sí explica y hay un momento en el Gabilán que es el momento de la ascensión de esta gallina su ascensión a la muerte y en la cumbre del cerro del Apu ella dice hay rayos truenos y ella dice por cuatro veces yo no tengo donde estar y pienso que esa era una forma muy expresiva de hacer evidente su condición de soledad de su condición de mujer que luchó pero realmente con tremendo esfuerzo mucho dolor para hacer lo que hizo yo considero realmente que lo que hizo Violeta Parra es extraordinario en ese sentido de la peripecia ya concreta extraordinario pero yo creo que Patricia no puede decir más sobre la condición de género o la perspectiva de género aunque yo no lo he visto desde el lado feminista sino que lo que me ha llamado siempre la atención es que podríamos decir que ella no tiene discurso feminista y eso lo hace aún más notable porque ella se considera una igual ella no tiene ella digamos protesta por ese siglo desde sus décimas lo que a ella le pasa pero lo que a ella le pasa es como lo que también le pasa al monetario al obrero todos los dramas que existen ese es como un drama más que tenía de mujer pero no es como Gabriela Mistral que lo hace discurso y tiene efectivamente ahí que decir algo al respecto de hecho en sus canciones ella pasa por esos problemas pero no no los protesta así como una posición feminista y eso es que la hace mucho más interesante viendo la obra de este género porque era como podríamos decir una especie de adelantada hace tiempo en esa parte también porque para ella es natural que una mujer ella no se pone trabas porque es una mujer por eso que no es comprendida por eso que en sus matrimonios ella se enoja tanto porque su compañera no la entiende y la está mandando a hacer las cosas labores de casa y cuando ella es cantante creadora se queja de eso porque es libre o sea hay algo que me llama mucho la atención a mi papá es esa libertad que tiene para todo no tiene como se llama esas barreras dogmáticas de posiciones entonces cuando va al festival de los estudiantes y la juventud el año 55 y tiene que ella no se cuestiona ella ve esa oportunidad de ir a ese evento que la hace cruzar el chaco la hace salir el territorio y encontrarse con el mundo ella va no se cuestiona entonces deja efectivamente eran chicos sus hijos y estaba la Rosita Clara que tenía meses dicen nueve meses en sus casiones y la deja a cargo bueno también de su comadre nadie dice eso pero también se la deja a cargo de su comadre su comadre la Margot no llora cuando se dice la comadre de Margot era porque se supone que la Rosita Clara era hijada de la Margot pero de forma así obviamente de dicho de campesismo no es que haya habido el evento de bautizo católico sino que cuando se habla de la comadre la rostera le dijo su hija pero ¿cómo que la dice a ese cargo? ella estaba casada y cuando cuando dicen esas críticas a ella que era una madre desnaturalizada que abandona a su guagua pero pues ella tenía un marido y ella no estaba separada de su marido era una familia sin embargo es quien se hace cargo es Angelito es Angel Parra digo Angelito porque era chico ¿no? quien se hace cargo y Angel tenía ya 13 años el del 43 al 55 no puede ser que se puede el anciano y lo que le ocurre además cuando muere es que viene bueno en esos tiempos como verdad que había mucha muerte de niños eran muchas tasas de mortalidad infantil eran altísimas y ya subo y tal lamentablemente le vino un virus y que es claro que vivía también bastante común en esa edad y bueno y fallece y claro ir a Europa en esos tiempos era de largo aliento ¿no? ahí hay que tratar de sonbar lo que se entonces cuando ella asume eso digo no 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 se no se cuestiona y cuando cuando le pasa eso bueno piensa ella nunca eh eh como ese dolor lo tuvo hasta al final siempre de hecho está en su último disco en las últimas composiciones también está ahí porque a mí ese disco es un antelentamento ahí aparece todo ahí están los mensajes a todos a cada uno ¿no? eh y también está ahí presente la cita clara eh y lo hizo en varias de sus en poesía el dolor inmenso que ella sintió y que dice que no hace nunca digamos eh hoy en día se diría es un dolor que no se puede superar y a mí me lo dice en sus poesías cantar entonces ella sí eh está haciendo adelante cuando cuando va eh cuando está en Europa y muestra su canto eh tampoco cuando va a golpear la puerta para exponer en el en el en el decorativo del Museo del Louvre tampoco se cuestiona de que ella no la van a tomar en cuenta porque es mujer no se le pasa por la mente eso entonces yo creo que que cuando se entra a trabajar el tema imagineros de Violeta Parra hay que verlo desde ahí eh ella era eh libre en eso también son los otros los que tienen esa visión cerrada de lo que es de la mujer ¿no? en esa época y van en pensamientos de continuidad hasta ahí y el otro que yo me gustaría eh 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 considerar es que eh si eh en sus canciones en sus canciones de amor se ve si hay eh su condición de mujer eh sus canciones son femeninas ¿no? y digo femeninas porque es una manera de enfrentar el amor eh muy directo que lo dice lo declara eh lo declara en sus canciones y lo declara en su eh en sus cartas en toda su obra pistolar ya hablamos un poco de eso eso es lo que yo estoy trabajando es el discurso amoroso que de repente las cartas que le hacía a Gilles Favre eran tanto más poéticas que cualquiera de las canciones de amor que ella tiene y también ahí transgrede porque eh ¿quién? eh en esos tiempos sobre todo hoy día está el rock hoy día está la ¿cómo se llama? transgresora la música transgresora que o sea se dice de cualquier manera un mal de amor pero en ese tiempo ¿quién? si las canciones eran boleros las canciones eran cumple las canciones eran tonadas en fin incluso las tonadas eran bien picarescas pero no eran pasajeras eran eh todo ese amor estereotipado que existía de la canción eh que es más las mujeres cantaban canciones hechas por hombres pero la violeta está con sus canciones de amor y es un amor pasional es una de mujer que ama profundamente y lo pone poéticamente ocupa una manera de decirlo como un discurso fuerte ¿quién dice maldito del alto cielo? ¿ah? corazón maldito y y como eso es muy femenino o sea ahí hay un discurso de de mujer yo quisiera agregar algo ahí que me parece que también en el modo en que ella instala digamos una performance de su de su propio mundo musical canciones ella también rompe con los estereotipos de cómo debiera ser respecto a la cuestión de género el modo de la performance de una mujer ella no se somete como a esta idea de mujer femenina sino que es más natural en eso y eso le hace generar una tensión ¿no? porque no se espera eso de una mujer en un escenario la pintura o un tipo de vestimenta digamos más femenina más sexy o qué sé yo y que los estereotipos en esa época en los años 50 cuando decía eso eran poderosísimos está Carmen Miranda ¿cierto? la negra ¿cómo se llama? la ester soler la negra linda la negra linda y hay una anécdota ahí sobre eso entonces ella construyó una como algunos llaman una persona musical o sea una escena más libre que rompió la normativa también en eso bueno detalles bueno quedan muy poquito como tres minutitos yo tengo una pregunta pero sin respuesta puede ser bueno si quieren hablar ustedes algo más libre o si quieren reflexionar sobre esto muy breve porque son tres minutos y de esa acá vamos sobre la institucionalización de Violeta Parra ahora como cincuenta años o cien años después de de su nacimiento creo que casi cincuenta años después de de su fallecimiento que algún pensamiento muy rápido porque respecto a lo que está ocurriendo ahora con Violeta y bueno eso bueno yo creo que yo creo que Violeta ha sido como recién estamos dando cuenta que pasó un ciclón por aquí y que nació en otras tierras y eso de institucionalizar bueno es así cuando cuando algo pasa a a llamar la atención y a ser como tan popular por así decirlo y a la vez aclariza como todos los sectores o sea es indudable que se institucionalice de hecho se vio por los cien años o sea era como una obligatoriedad de toda la institución por más pequeña y alta que fuera era o sea de hecho de instalarse en el Teatro Colón de Buenos Aires que es un sector absolutamente hegemónico de la elite se instaló en el Taparra entonces yo creo que es natural que eso suceda y y que bueno que así sea de alguna manera creo que en el Taparra no sé si le gustaría o no pero creo que sí porque en el fondo ella sí quería hacer bastante reconocida por todos ¿Quieres agregar o no? dijémoslo bien no simplemente decir que que Violeta Parra sigue siendo una una figura que en la que hay que seguir reflexionando asimilando eh lo que ella se propuso hacer que no es solamente y eso a propósito del Centenario no es considerarla como en la idea del artista original en la que lado sino que ella estaba haciendo en acto también ella tiene una propuesta de una política cultural para el país que este país no ha sido capaz todavía ¿no? de llevar al terreno ¿no? entonces es como un asunto pendiente lo que ella se propuso hace 50, 60 años atrás y eso es a considerar como nuestra propia tarea claro eso bueno muchas gracias voy a dar por finalizado grande Violeta sí ok